Ocultando su natural emoción los largos años de espera por una solución digna y de poder tener por fin entre sus manos su certificado de subsidios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 30 orgullosas familias del Comité Pablo Neruda de Puerto Varas Ex Campamento cumplieron con el trámite administrativo de sus futuras viviendas. Un rol fundamental cumplió la Oficina de Vivienda de la Municipalidad y sus profesionales, quienes se entregaron esfuerzos para nunca abandonar a las familias, asesorarlas y apoyarlas en todos los trámites administrativos, solo con la idea de que cumplieran su sueño de la casa propia. Así lo manifestaron los emocionados favorecidos. Sí, estoy muy contenta. ¿Por qué? Sí, porque tengo mis casitas. Bueno, tanto tiempo esperando. La espera tiene su recompensa, como dicen. ¿Es un camino difícil, ardo de traer? No, bastante. Sí, bastante. En realidad, bastante. Todos pasamos caminos difíciles. Contento con esto. Porque es un sueño que cuesta. Y cuando ya tiene un papel, es distinto de que te den el subsidio, a tenerlo ya algo físico, es como lindo. ¿Están esperando hace mucho tiempo? Sí, bastante. Sufrir en ese lugar, muchas veces con las camas todas mojadas, con frío, fue un lugar de mucho sufrimiento. A pesar de ver a nuestros hijos que estaban ahí muchas veces enfermos por la pura humedad que había en ese lugar. Entonces, para mí, ahora es algo feliz porque mis hijos van a vivir con mejor calidad. El alcalde de Puerto Balas, Álvaro Berger, señaló que el compromiso para con las familias del campamento Pablo Neruda se está cumpliendo, ya que las 30 familias que conforman el comité serán las dueñas de las 30 viviendas que se levantan en el mismo terreno que antes era un conjunto de precarias viviendas, pero que se proyecta al futuro como un barrio digno, integrado en su entorno y que se perfila como un ejemplo de cómo se puede entregar una solución habitacional a las familias más vulnerables. Estoy tremendamente contento porque hay algo que yo no dije acá y que todas estas familias que hoy día recibieron sus subsidios fueron vecinos míos durante mucho tiempo. Cuando yo vivía la población de las cumbres, yo vivía cerca del campamento y todos los días para ir al colegio Felmer, yo pasaba justamente por este lugar. Por lo tanto, los conozco de que son pequeños, son todos mis vecinos y de verdad que es tremendamente esperanzador hasta donde vivían llegados y lo que están logrando. Están a un paso de obtener su vivienda y vamos a ser justamente nosotros, junto con el Servio, junto con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quienes les vamos a entregar el sueño más anhelado de una vida, su vivienda propia. Si bien con la entrega de este certificado de subsidios se está cumpliendo con un trámite administrativo, no es menos significativo para las familias beneficiadas porque con esta entrega se da testimonio del compromiso con las familias de más escasos recursos, aquellas que por muchos años debieron enfrentar la vida dura en un campamento. Hay localidades donde efectivamente han habido rechazo y eso no puede ser. No puede ser que a esta altura del año que estamos viviendo, no puede ser que tengamos gente que no esté de acuerdo en compartir con los demás. Si somos todos, en definitiva, quienes podemos construir el desarrollo de una ciudad mucho más amigable, mucho más escalumana, este es el ejemplo que Puerto Varas da para el resto. Y por cierto, si estamos incorporando 22 familias del campamento de Palma de Aruba, con otras 8 familias, en un entorno también, en donde viven muchas más familias en un ámbito de ciudad, además con un paisajismo espectacular, con un espacio escénico maravilloso, sin duda creo que es un proyecto enorme que nace de una lucha muy fuerte que dan las vecinas y vecinos del campamento de hace mucho tiempo atrás, y que son parte de un desarrollo que se fue ejecutando, en donde finalmente se radican a estas 22 familias en el territorio, más las otras 8, cumpliendo así con un sueño que viene desde el gobierno de la presidenta Bachelet anterior y que hoy ya se está materializando, no solo con el tránsito de subsidios, sino que ya con la ejecución de las obras. La Municipalidad de Puerto Vala cumplió un rol de acompañamiento y soporte fundamental en este proyecto, generando el catastro e identificación de las familias beneficiarias para ser objeto del proyecto, chequeando impedimentos de postulación y apoyando en el ahorro a través de la Gobernación, además de todas las gestiones de apoyo social, en caso de reemplazos y resolución de impedimentos o problemas con la ficha de protección social. La preparación de antecedentes de familias para la postulación al subsidio habitacional, la justificación social y labores de gestión de compras de terreno con recursos de la Subdere por un monto de 175 millones de pesos el año 2012. Ejecutando el convenio de limpieza y preparación del terreno para el inicio de obras y actualmente preparando la licitación de las obras de urbanización de la calle Ramón Freire, que darán un digno acceso al proyecto de estas 30 viviendas. También y finalmente se prestó y se sigue prestando colaboración en la aplicación del subsidio de arriendo de las 22 familias del campamento, mientras esperan la entrega de sus viviendas definitivas.